¡Hola! Mi nombre es Melanie Matamoros, tengo 11 años y participo en la agrupación Danza Nacionalista Libertad. Hola, yo soy Denise González, tengo 13 años y pertenezco a la Danza Nacionalista Libertad. Hola, mi nombre es Ariadne Sánchez, pertenezco a la Danza Nacionalista Libertad. Hola, mi nombre es Ariadne Sánchez. Soy María Paola, integrante de Danza Nacionalista Libertad. Hola a todos, mi nombre es Eliana y soy integrante de la Danza Nacionalista Libertad. ¡Buenos días! Me llamo Victoria, tengo 6 años, represento a la Danza Nacionalista Libertad. ¡Buenos días! Mi nombre es Alecha Contreras, soy integrante de Danza Nacionalista Libertad. Me llamo Jonay Sinacarito Re Suárez y tengo 5 años. Hola, mi nombre es California, Navella Cárdenas, dependiente de la Danza Libertad Matamoros. Mi nombre es Stephanie Paula Larcón de Pablos, tengo 17 años y pertenezco al grupo Danza Nacionalista Libertad. Yo me llamo Vala de Ixel Guerrero Sacón y soy integrante de las Bancas Nacionalistas Libertad. ¿Qué prevenciones se pueden tomar para no tener este virus? ¡Tú sabes cómo! ¿Usar alcohol o antibacterial? Si sean amigos o compañeros, no estrecharnos las manos. Tengo que tomar vitamina C. Primero, frotarnos bien las manos de las palmas. Segundo, frotar la parte de atrás de las manos. Tercero, limpiarse bien los dedos. Y cuarto, limpiarse bien los dedos gordos de cada mano. Si han dado caso de sentir tos, fiebre, malestar general, dificultad para respirar, debemos acudir a un médico y así ver nuestro diagnóstico. No saludarnos ni de besos, ni de manos, ni de abrazos. Para prevenir el coronavirus, no salgas de tu casa. No salgas si no es necesario, quédate en casa. Nada, tomar, nada, tomar frío. Solo té caliente. Usa tu tapabocas. Tapando a esto se ortomuda. Cuando salgamos a la calle, usar tapabocas. Y si llevamos celular, no estarlo sacando a cada rato. Cuando lleguemos a la casa, poder desinfectar el celular con una toallita húmeda. Mantenernos más unidos a un metro de distancia. Utilizar mucho alcohol. Muchas gracias. Es una enfermedad que está atacando el mundo entero. La clave contra la lucha en el coronavirus es la prevención. Es un virus que le ha quitado la vida a miles de personas. Toma conciencia, hazlo por ti y por los tuyos. Esperamos que se vaya rápido. Y serpillarse bien los dientes. Aprovechemos este tiempo en familia. Y recemos por el mundo entero. Lo más importante que lo vamos a prevenir, súper mejor, es quedarte en tu casa. Acatar la cuarentena, por eso nosotros, Danza Nacionalista Libertad, nos quedamos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuídate que te quiero volver a ver! ¡Charo! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Protega los tuyos, proteja los nuestros! ¡Gracias! Espero que les haya gustado. ¿Listo? ¡Protega los tuyos, proteja los nuestros! ¡Gracias! ¡Gracias!